Es el primer nivel Ahora si estás entrando a las botanas No se atan Solo dame uno No está, no Estómago de ustedes ¿Son de piedra o qué? Hola amigos, otra vez Estamos aquí haciendo otro video Hoy miren, va a probar Algunas botanas que comemos los mexicanos Pues obviamente las botanas de Corea Y de México tienen bastante Diferencia porque nosotros los mexicanos Siempre nos gusta mucho Picante y ácido así Pues en Corea no existen Tantas de este tipo, supongo Por ese motivo Tampoco comí tantas veces Botana mexicana porque Mucha gente creo que ya saben que no me gusta Tanto una comida ácida Y cuando veo la botana mexicana Es muy rojo Huele mucho ácido así Por eso llevo cinco años viviendo aquí en México Pero realmente no he probado casi nada De botana mexicana Bueno, vamos a empezar ¿Quieres empezar del menos picante Al más picante o cómo? Creo que mejor empezamos desde suave Sí, creo que este sí Si los conoces, ¿no? ¿Esto qué es? Es como harina Pero esto tienes que comer con salsa valentina ¿Para traerlo? Voy a probar totalmente como mexicano Pero la cantidad es muy alto Es muy bueno para hacer una fiesta Ándale, pues son los que ponen para las fiestas Primero voy a probar sin salsa Ok ¿Esto es de chicharón? No, es de harina Ah, es de harina Hay una botana muy parecida en Corea también ¿De este tipo? Oh, de este tipo El sabor es exactamente igual ¿Ah, sí? Sí Creo que nunca has probado con este Ah, sí, con salsa valentina no Voy a poner con salsa valentina Ahí viene, ahí viene Ahí viene ácido ¿Rico? En serio, nunca puedo acostumbrar este salsa valentina Pero así, este sí me gusta Pero yo pensé que este es una botana coreana Es igual El sabor está exactamente igual Entonces yo creo que es harina Este sí es chicharón natural Natural Dice natural Ah, esto huele a algo de chicharón Es chicharón Este sí hemos probado anteriormente ya Sí Esto sí, conozco Es chicharón ¿Te gusta? Me gusta mucho chicharón de esto Me gusta the Yo, tengo la primera leche El sabor está muy rico Y me gusta Yo me gusta tour Esto es así Me gusta Enqu takich As M Ar Los Te No sé por qué coca mexicana es tan rica. El sabor es diferente. También la combinación con la comida bogotana con coca es muy buena. Y siento que la cantidad que comí durante 5 años en México es mucho más que comí toda mi vida en Corea. Ah, ¿por qué escúpes? Estamos tomando juntos y ¿cómo que no pasa nada? Esto también pone salsa valentina, ¿verdad? ¿Quieres todo? Pues sí. ¿Crico? Conchitas. Las originales, exceso de calorías, exceso de grasos saturados, exceso de sodio. Huele muy rico. Está muy rico. Muy rico, ¿verdad? Este lo preparan a veces con elote y mayonesa. Bueno, yo creo que depende del lugar, la ciudad de aquí de México. Pero lo hablan por aquí. Me ponen elote, mayonesa, salsa, queso amarillo. Yo creo que depende de dónde. Sí, es que parece que para los mexicanos comer así solo se hace muy simple. Pero para mí así está bien. Está muy rico. ¿Está muy rico? ¿Quieres salsa valentina? También con salsa valentina. Claro. Pero tengo una curiosidad. Esta salsa valentina es marca mexicana. Así. Está hecho en Guadalajara. En serio. ¿Ustedes cómo viven sin salsa valentina? No podemos. No podemos vivir. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¿Está rico? No. Pero hace solo se está muy rico. No. 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 parece que como echaba tajin está muy ácido también para mí tú lo toqué con lengua y le arde ¿te gustó? está muy rara la textura, ¿verdad? rico? oh, ácido coca se ve muy saludable pero el sabor no es tan saludable churritos con chile frito, rojo, delgado ah, huele no tan fuerte, pensé que es muy fuerte vamos a probar te falta el más solamente es el primer nivel es el primer nivel ahora sí estás entrando a los botanas mexicanas a nivel de los botanas mexicanas a ver ahí viene ahí viene muy tan ácido raro, ¿no? no sabe nada, solo ácido ¿y te gusta? no tanto ¿entonces por qué compraste? ¿por qué? para ti para que tú probaras para mí es muy fuerte este también en Corea existe, ¿verdad? es muy famoso, ¿no? es nacho sí esto sí me gusta este esto sí puedo comer este sí esto sí me gusta es rico no pica tanto y no ácido sobre todo sobre todo no está ácido por eso puedo comer compré queso amarillo sí sí chiles rojos exceso de calorías y exceso de sodio ¡wow! ¡huele ácido! tomate ¿qué pasa? yo sé si tengo más miedo eso es tan ácido eso es tan ácido ¡huele ácido! ¡huele ácido! eso también ¡huele ácido! ¡huele ácido! sabeo pero ácido ¿te gustan los cacaoates? sí, me gusta cacaoate se más compro este solo dame uno nada más no todo dame uno. No. Todo. Métalo todo. ¿Ustedes comen todo este? No está. No. Mástica. No pica, ¿no? ¿Quieres coca? ¿Está rico? Falta uno. Sabor intenso al siguiente nivel. ¿Qué significa esto? Está muy fuerte. ¿Por qué te ríes? En serio. Muy exagerado, ¿no? El polvo es muy exagerado, ¿no? Primero voy a oler. No manches. ¿Cómo puede tener un olor en una botana así? En serio, creo que si como este va a ser un olor en mi estómago. ¿Qué? ¿Qué sabe? Es que la harina está muy rico. Muy crujiente, ¿no? La harina está súper rico. Ah, pero quiero lavar aquí el polvo. ¿A ti te gustó, verdad? No. Coca, coca. Esto es muy salado, muy ácido, muy picante. ¿De todo? Ah, pica. Oh, pica. Ok, ya terminamos con todas las botanas. ¿Cuál fue tu favorita? Tengo que elegir. Fue muy divertido. Oh, es bastante fuerte. Sí, es muy picante. Sobre todo muy ácido. Casi todo es muy ácido. ¿Sabes qué? Todavía nosotros le ponemos valentina. Todavía le ponemos valentina y limón. Y en serio, ¿está bien el estómago después de comer eso? Estómago de ustedes son de piedra o qué? Así también lo comen mi papá y mi hermano. Les gusta comer así. Bien ácido y bien picante. Qué fuerte. Único que puedo comer es chicharra. Botanas coreanas normalmente es salado y dulce. Me acostumbro así comer dulce y salado. Por eso no estoy tan acostumbrada a salada picante y ácida. Y ácido. Sí. Sobre todo no puedo soportar ácido. Hoy he probado la botana mexicana. Espero que mañana estés bien. Creo que mañana voy a cagarme un poco ácido y picante. Pues bueno, hasta aquí dejamos este video. Esperamos que les haya gustado. Entonces nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Bye. Chau.